Hola, soy el Perro Aristócrata y hoy vamos a hablar de cómo usar el Helm of Dominator para hacer más de un stack al mismo tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá nos encontramos otra vez en un nuevo video del canal. Como vamos a hablar de stacks, te recomendaría ver el video Pool y Stacks en Dota 2 que hice hace un tiempo. Porque ahí explica de cero lo que son los Pools y los Stacks. Bueno, vamos a dejarnos de promoción barata y vamos a los que nos compete. Más de un stack al mismo tiempo. Sí, y usando el Helm of Dominator, que como sabemos, nos da la posibilidad de controlar una unidad. Y en este caso, vamos a utilizar una unidad neutral del bosque. Lo siguiente que vamos a hacer es estar muy atentos. Tenemos que situarnos nosotros en uno de los campamentos neutrales que queremos y al bicho en el otro. Entonces, segundo 53 golpeamos uno y rápido cambiamos a nuestro héroe y golpeamos el otro campamento. Por este lado tenemos un stack y por este lado tenemos el otro. Hay que estar muy atento y hay que ser muy rápido en el cambio de unidad del pájaro, en este caso puede ser cualquier otro bicho, a nuestro héroe. Un éxito. Vamos a ver otro bien rápido en otra circunstancia, en otra parte del mapa. Nos volvemos a posicionar. Yo acá cometo el error de apurarme en golpear a los bichos, pero no hay que irse del campamento si eso sucede. Tenés que quedarte golpeándolos porque si no te van a seguir. Probablemente nuestro amigo pajarraco no va a sobrevivir. Es más, no lo ha conseguido. Pero salió el stack y acá arriba también salió. Un éxito. Aunque perdimos a nuestro amiguito. Así como has perdido el corazón de ella. Papu. Lo importante es que los stacks simultáneos salieron. En mis épocas de Phantom Assassin Condominator o Sven Condominator, recuerdo que si mi support no me hacía un stack, no problem. Yo me hacía mis propios stacks. Y ahora, como bonus, vamos a poner un stack doble también, pero sin dominator. Lo podemos hacer en esta parte del mapa, por ejemplo. Segundo 53. Golpeamos rápido y corremos hacia la runa. Y... ¡Wilá! ¡Magia! ¡Papurri! Algo muy importante. Usen un héroe de rango. Si no, no les va a salir. Hablo claro de este caso en el que es Sin Dominator, obviamente. Y bueno gente, nada. Este fue el video de hoy. Fue cortito, sí. Pero es como un tip ahí para sobre todo la gente que desea incrementar su farm. Hacer más oro por minuto. Y esta es una buena forma de hacer tus propios stacks. Por ejemplo, está muy bueno porque podés estar farmeando en línea muy tranquilo. Y mientras con una unidad controlada, podés ir haciéndote stacks en la jungla. Está muy bueno. Sí, es verdad. Tenés que estar muy atento al tiempo. Tenés que estar muy despierto. No podés boludearte, pero es cuestión de práctica y después te sale solo. Y haceme caso Papu, si sos HC, esto te recontra sirve para hacer mucho oro, conseguir tus ítems antes de tiempo y desnivelar la partida. Like, comenten, suscríbanse al canal gente. Que pasen lindo. ¡Chau!